¡Qué escándalo! ¡Jamás te he visto mayor desvergüenza! Si nos retiriéramos con este trance, la gente diría que somos mujeres viviales. En cambio, a ellas, la niña me embobaba. ¡Qué escándalo! Ustedes votaron al varón de Dubré por compromiso. No, señor Charancín. Tuvimos en cuenta sus valores. ¿Leyeron mis trabajos? Muy buenos. Pero la tesis del varón es superior. Para sus parciales y sus amigos incondicionados. Señor Charancín, usted me ofende y... Escúcheme, preciosa, dos palabras. No puedo detenerme. Pero, ¿y son tan pocas? Es divina, encantadora, hermosa. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! ¡Qué impulsivo! Antes de conocerla, era tímido como una gacela. Pero ahora estoy hecho un gamo. ¿Gacela? ¿Gamo? ¿Cómo? ¿Ya no es corcetina? No. No me hable de cosas con su sangre. Casualmente quería invitarla. No pienso probarme sus corsetas. ¿Por qué no esto? Yo, al natural. ¿Al natural? ¿No quiere tomar algo después del baño? Sí. ¿Soy? Señorita, le ruego, le suplico, no sea tan ingrata. Permítame una palabra. Yo quisiera poder manifestar... ¡Susana! ¡Qué lindo! Este señor deseaba conocerte. ¿Mi marido? ¿El señor Tomaré? ¿Usted? Eh... Emilio de Charité. Es un placer. ¿Cómo le vas por aquí? Alor, ¿eh? Con permiso. Pero tú... Es posible. ¿Cómo intimidas a los rivales? Ajá. Con un maridito como tú, estaría seguro. Pero como no lo soy, considerate en permanente peligro. Oh, no. Sé defenderme. Almorzamos juntos. Encantado. Te espero en el coche. Es casada y tiene así de festejante. ¿Con qué arte atraerá tanto a los hombres? Pone el traje, mamá. Condézate. Pone el traje. Se lo compraré igual y a ver qué pasa. Debemos extremar la disminencia. No perdamos tiempo. Es el momento propicio. No he podido preparar nada más que jugar. No he podido preparar nada más que jugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi mujer! ¡Ja, ja! ¡Los felicitas! ¡Velicita! ¡Velicita!